La muerte de dos jóvenes futuros egresados de Ingeniería del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto ha provocado enojo entre la sociedad estudiantil que ha decidido marchar este viernes por las calles de la ciudad para rendir homenaje a sus ex compañeros, pero también para pedir justicia por la muerte violenta. A través de las redes sociales se ha informado sobre la marcha que iniciaría durante el transcurso de este día frente al Tecnológico Carrillo Portense y concluirá en el Parque Central. David y Andy fueron encontrados sin vida en una de las calles de terracería de la ciudad. Estaban en la recta final de su preparación académica. Esta sería la segunda marcha que se realiza en Felipe Carrillo Puerto en referencia del alto índice delictivo y la inoperancia o el actuar del gobierno municipal que preside José Esquivel Vargas Chacmesh. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.